En Cuba son más de dos millones de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que están en las aulas ejerciendo su derecho al saber, uno de los más preciados anhelos del ser humano para desarrollarse y ser libres, como nos legara José Martín. La gran obra educacional de Cuba es la expresión concreta de una gesta emancipadora, cuya primera gran tarea fue justamente que sus hijos aprendieran a leer y a escribir. Eran casi niños los que en 1961 asumieron la tarea inmensa de alfabetizar, se desprendieron del hogar, de la vida citadina, del amparo de los padres y salieron a cumplir esa noble misión. Con el farol y la cartilla llegaron hasta los rincones más olvidados, compartieron con los campesinos, aprendieron el trabajo del campo y les llevaron a ellos la luz de la enseñanza. Cuando el 22 de diciembre de aquel año el comandante en jefe Fidel Castro declaró a Cuba territorio libre de analfabetismo, ya estaba en muchos de ellos la semilla que germinaría en años de entrega a la noble labor de educar. El pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Esta victoria extraordinaria, ganada por nuestro pueblo en medio de bloqueos y de agresiones, eso es socialismo. Hoy son más de 2 millones quienes en las aulas y frente a sus alumnos cultivan el futuro de la nación en los diferentes tipos de enseñanza. El reconocimiento enaltece a todos los que desde su noble profesión han dotado a este pequeño país de excelentes médicos, prestigiosos científicos, ingenieros y comprometidos intelectuales, los que han hecho posible que más de un millón de cubanos tengan hoy un título universitario. El magisterio ocupa un importante rol en cualquier sociedad, de ahí que se potencia la formación de maestros con el propósito de enaltecer esta noble labor de enseñar a las generaciones. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.